hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal aquí todos vosotros estáis comentando este nuevo vídeo de plugin que vuelve y bueno vamos a seguir lo que suelo traer de escenarios oficiales vamos a continuar con teletransporte porque este de dónde está todo el mundo ya sabe que fallé bueno que perdí porque se me quedó filipinas y sin infectar ya la de otro día hemos de teletransporte dice una tecnología altamente avanzada permite diseñar portales para teletransportarse a otros países mientras tanto después de jugar a unos vídeos como la lista de simulación de epidemias los humanos descubierto qué países son más seguros en caso de pandemia sabrán utilizar bien estos conocimientos o nada vamos a ver de qué va voy a poner una bacteria por poner algo vale los temas puntas en la reventa buja naranja vale dar guillanos meta la supresión perfecto que me daba ventaja todo el entorno para esto como siempre y normal vamos a llamarlo para 12 que normalmente no sólo cambian los nombres de todo esté rica de nacer para ganar deberá evolucionar por el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que termine la humanidad si en un país donde va a comenzar dale recuerda que los humanos saben qué países son más difíciles de infectar y que podrían desplazarse rápidamente con el teletransporte pues yo que sé voy a empezar donde siempre con islandia a ver ha afectado a su primera víctima está en la temperatura fría vale ahora la cosa del millón la pregunta del millón es a ver un momentito el mundo vale porque dónde está donde eso dice que la gente se vaya a ver transmisión vale esto es lo mismo síntomas es lo mismo y lo de la habilidad que una colación se va a hacer proteger a enfermedad de los diferentes climas vale ese me lo voy a me lo voy a pillar son seis vale son seis pues reventar vale si agua no es todo el tutorial no termino de pillar todavía porque la lista esa no aparece por ningún lado vale que proteger a las enfermedades es de los diferentes climas hay hay que se expanda claro que sí lo que no pillo es eso tío porque qué países son más seguros para la gente en caso de en caso de de que se afecta en la fuerza fraternal se refuerza aumenta un más capacidad de batería para subir en cualquier clima vale perfecto es mejor que empezar a gastar aquí en uno y en otro y la siguiente cuál es vale son 11 puntos vale sigo sin entender un poco lo de teletransporte porque qué países son más seguros no frito de para impedir transporte en final que no son capaces de tener enfermedades complejas de transmisión aérea vale 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 pues 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 le voy a poner esta vale perfecto y ya está ya en un principio tendrá que ser el master blaster en todos los sitios en todos los climas que diga solamente el cubierto relacionado con la tecnología de los portales permite a los gobiernos producir una cantidad ilimitada de pasteles el hambre ha pasado la historia oye pues mira bueno pasteles que claro pasteles por lo menos en españa un pastel de algo dulce pero sé que muchos países por ejemplo como el reino unido país no es puede ser algo dulce o algo que no sea tan dulce hemos estado de promedio de efectividad sobre todo en zona área de transmisión por avión vale vamos a evolucionarlo mejora para poder afectar a los aviones le permite que va vale eso es lo que yo andaba buscando que eso que me he reído porque de la forma que la han traducido no sería la más correcta pero bueno el avance tecnológico ha permitido que el portal es teletransporte activo ya que en algunos países me permite enviar gente un tratamiento de 24 horas pero tardan años en reiniciarse en cada uso a ver la de transmisión por avión pues si voy a intentar pillarme esto de aquí y lo voy a dejar así tal cual 15 joder chaval me ha extraño yo que mi que mi virus mi bacteria no haya ahora vale haya mutado es que justamente lo que estaba pensando digo joder macho como que no ha mutado todavía infecta a 100 de humanos vale 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 esto que lo que es se van a volver fuera del cuerpo en agua fría y caliente aumenta la efectividad en torno a humedio y transmisión por barco vale perfecto vamos a intentar a ver que se transmita por todos lados eh que va tío lo de la lo de no ustedes saben a ver que países son los humanos dicen que pueden efectivarse más de una zona en enfermedad leve en Groenlandia si pero no se ha expandido a otros sitios hay mucha gente a la que le preocupa la expansión de pack 12 aunque se ha dicho que no hay que exagerar muchos están comprando entradas de portales para hacer a países más seguros por si acaso pero que países son más seguros tío por cierto otra cosa que acabo de leer este juego por lo visto acaba de ser baneado en China tío entiendo no he podido leer la prensa de nota al fondo pero joder y se ha teletaportado al caribe aaaah amigo mío a ver Turquía Turquía donde estaba Turquía Turquía estaba por aquí no claro que se ha quedado a serio se ha quedado al caribe en brasil muchos han decidido 30 marchas al caribe evitar contagiarse de pack 12 es improbable que haya contacto entre los que queden en brasil así que la afición se lo hicieron considerablemente pero no entiendo desde el caribe claro entonces estos países miles de millones de personas de Japón se han teletaportado a caribe caribe debe de estar bastante abarrotado pero no aparece no aparece desde Francia claro entonces ahora porque todos los países aparecen ah no perdón perdón ahora vale 447 millones claro si yo no me movía Turquía en Turquía pondrá que el brand se desciende vale 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 ya lo voy pillando entonces en el caribe ahora mismo hay 447 millones de personas tío que locura de a ver un momentito el caribe el caribe en sí es un país país cálido país húmedo país rural y país pobre vale 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 crack crack de crack en zonas rurales vamos a poner esta vale pues me tengo que tengo que hacer todo posible para llegar al caribe chaval y si entonces aquí cuantos quedan 5 millones bueno ahí no pasa nada probarlo en Japón cuantos me quedan un millón nada más joe venga dale puntitos a papi estoy enfrentando más países vale ah bien 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 perfecto anemia entiendo que será vale cero mortalidad vale 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 perfecto es lo que ya andaba buscando en países rurales en zonas rurales vale porque el caribe ahora mismo es una zona rural tengo entendido ve país pobre cálido húmedo país rural ve eso es lo que ya andaba buscando tío se me tiene que transmitir hacia el caribe el caribe no tiene aeropuertos no no solamente tiene fronteras abiertas y puertos abiertos pues tengo que hacer lo posible para subirlo de los barcos tío y por barco vale 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 cuantos son 19 puntos joe chaval pues esto me está asustado en una zona muy porada en Suecia no necesito tener en forma en caso uh en Suecia bueno 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 a ver a ver a ver espérate espérate que yo andaba a mí más perdido que el barco de arroz ah vale aquí no aparece nada del gobierno no bueno espérate que ahora tengo lo de los barcos esto efectiva sobre todo tono húmedo y por barco vale 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 y ahora síntomas tengo ahí para desarrollar algunas cosillas algo que me suba mucho la efectividad lo de los pulmones aunque esto me sube más esto es el factor lo que empieza con oración aumenta la efectividad vale perfecto venga necesito transmitirme al caribe tío que donde está el mayor número de personas 447 millones centroamérica 44 millones y México un millón nada más claro porque toda la gente se ha ido para allá una enfermedad extremadamente contagiosa oh perfecto reunido 68 millones vale oh perfecto una de las cosas que yo buscaba también Islandia por fin dime que voy a poder infectar el caribe tío por fin por fin por fin a ver transmisión es que esta es la cosa los países pero me sube la habilidad de que mute y eso es algo que me viene muy bien ahora mismo mortalidad no quiero subir todavía quiero subir de momento la efectividad lo que es el contagio hostia no me diga tasa de contagio vale vale perfecto bueno 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 Rusia bueno 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 chaval los países como están cayendo ya hemorragia interna eh y es que esto he parado hemorragia bueno si venga vamos a dejar que que empiece ya con las muertes muerte en Polonia a ver porque por ejemplo lo que tengo que ver es el número de gente que se infecta comprar con el número de gente que muere ve por lo menos se van creando nueve turquia empieza a descomponerse bien 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 vale a ver en Egipto vale 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 perfecto el número de muertes por lo menos es más baja del número que se infecta bueno chaval bueno chaval y el caribe y el caribe sigue sin infectarse tío y el caribe se me sigue sin infectar el desgraciado a ver síntomas venga vamos a empezar a meterle caña a que se infecte un montón de gente venga infección infección que suba que suba perfecto que se empiece aquí la gente a pues soy un poco amortillado voy a subir esto mejor vale me queda 5 puntos y con 5 puntos tampoco voy a hacer gran cosa así que nada vamos a ver es que tío me preocupa un montón uh vomito rosadizo oh eso me encanta tío porque va a hacer que todo el mundo empiece el contagio subirse más todavía tío sigo queriendo transmitirme por aumenta la mutación para arriba para arriba para arriba en síntomas no puedo mejorar nada más y en habilidad tampoco nada más tengo un punto si tío es que combate a la cura vale 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 a ver un momentito en Estados Unidos que se cuenta vale en Suecia ya están ahí a punto de palmarla en el Caribe tío el Caribe macho el Caribe el Caribe le tengo que meter yo mano como sea al Caribe le tengo que meter mano como sea tío a ver que pay el que está ayudando Finlandia a ver rápidamente velozmente quickly mortalidad habilidad aumenta la eficacia en los países ricos vale esto que ya andaba buscando ve venga 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 por favor el Caribe lo único que me falta tío el Caribe el Caribe tío hostia bueno 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 no esto es lo que había que evitar tío eh en qué país me ha dicho que era Irán me dijo que era Afganistán me dijo que era Turquía no no Turquía no Afganistán me dijo Turquía no Irak puede que fuera no sé aquí va todo bien bueno a ver espérate le he dado a pausa sí rápidamente esto por aquí esto por aquí y ahora voy a subir un montón el contagio zonas urbanas y en países de este más cálido perfecto bueno en un 50 nos ha bajado un 44 menos mal bien por fin el Caribe por fin el Caribe tío por fin bueno bueno el Caribe chaval toma de inmunopresor a ver un momentito espérate pausa en qué país me queda todavía gente en Madagascar hostia tío no me joda Madagascar tío Madagascar tío me lo estás diciendo en serio a ver la del agua está en la efectividad pero tío Madagascar tío que me queda Madagascar que me estás contando tío Madagascar está muriendo todo el mundo y Madagascar no me jodas tío que sí que sí que tengo que tú quieras pero Madagascar se me ha quedado sin infectar tío la narquía reina en India que sí que sí y aquí en breve en Brasil en breve también uy que porcina ve me ha dado un logro dice descubre la combinación fiebre porcina que sí que sí que tú lo que tú quieras pero que Madagascar se me ha quedado sin conquistar tío no me jodas tío como puedo hacer para conquistar Madagascar tío te permite que ahora mismo se lo viven en aero durante un tiempo momento efectiva lugares y otra misión por avión de putaciel o contagio a través de insectos hace que las aves ataquen a otras especies luego aumenta la mutación efectividad y la travesión por tierra vamos a darle eso a ver si puede esto que lo que es diferente especialmente la mutación efectividad 34 puntos que va tío me va a quedar Madagascar tío sin conquistar tío tío me estás diciendo que me voy a quedar sin Madagascar tío Filipinas todo esto está el único sitio que me queda es Madagascar tío lo estás diciendo en serio si el problema no es la cura el problema es que se me ha quedado Madagascar sin conquistar tío por cierto en Reunido cuánta gente todavía si es que el problema no es ese tío el problema es que se me ha quedado Madagascar tío Madagascar siempre se me queda algún país rezagado hombre la cura tampoco me preocupa 27 del 8 lo que me preocupa es Madagascar tío Chisgarrabis tío no me lo puedo creer claro y no hay forma de transmitirme el tema de Madagascar ya ya está todo vendido está todo pescado vendido ya como se dice que va ni un milagro que sí que sí que todo lo que tú quieras pero que ya está todo el mundo muerto de España todavía hay gente viva uy mira el 91% me ha bajado tío claro Madagascar es que ha cerrado todo tío todas las fronteras y todo que vaya aquí no hay nada que hacer ya tío aunque se ve tengo alguna esperanza de que se salte de un sitio para otro pero no creo que vale necesito 34 puntos para eso que de momento claro Madagascar es la que está dando más caña ahora no me lo puedo creer tío que Madagascar haya sobrevivido tío no puede ser tío hay alguna esperanza de que se transmita que pase de un lado para otro fuy tío que va ya la gente se te da cuenta ya no queda más gente infectada a no ser que entremos Madagascar de alguna forma fuy como se puede como podría que no sé tío no se me ocurre ninguna forma que va tío resistible claro de propagación hacia esta zona no veo la forma tío míralo ya está ya se me va a acabar aquí bueno otro mapa que se me queda para jugarlo otra vez pero a no ser a no ser que efectividad efectividad está al máximo tío en el aire en el lugar de la misión por avión yo que sé tío solamente un milagro puede hacer que esto mejore lo que tendría que hacer a lo mejor es subir la efectividad en barco porque si te das cuenta rutas marítimas van para todos lados infectar todos los países que tengan puertos y ya después pues que sí todo lo que tú quieras pero que ya aquí no tanto pescado vendido es que no hay forma de irme a hacer Madagascar ahora mismo tío se han sobrevivido exacto joder tío pues bueno chicos si os ha gustado el vídeo dale a pulgar hacia arriba si no os ha gustado el vídeo dale a pulgar hacia abajo y lo más importante pues en la campanita el botón de suscribiros para no perder ningún nuevo vídeo que suba al canal y el próximo episodio pues jugaré los dragones artificiales esto de teletransporte y donde está todo el mundo no sé yo que hacer ahora mismo lo juego la otra vez otro no bueno ya veré que lo cago pues nada chicos hasta luego chao